¿Qué es la entrada de la casa de la casa de la casa de Mendoza? Las que asistan van a tener una recepción de jamón crudo, pan casero, pasteles, queso, entrada de plato principal, chorizo, morcilla vacío y como es una cena criolla van a haber costillares a la llama, van a tener postre y para la gente que quiera pasar un buen momento y disfrutar va a haber barra libre con música retro para los que deseen quedarse. Además van a haber academias de danza y animación y cantantes. Todos aquellos que no puedan asistir a la cena pueden comunicarse a través de Facebook a la página que salimos como Asociación de Jóvenes por la Lucha contra el Cáncer Infantil como nos identifica y puede colaborar llamando al teléfono 2604-231695 o dejando un mensajito y llamamos.